Quería advertirles que además de la vidriera como principal formato de la pintura gótica, hay otros, por ejemplo, la pintura en la pared. Dijimos que perdió protagonismo porque en la iglesia románica tenemos grandes paredes para hacer pintura mural, pero en el gótico también, incluso la pintura mural se dice que es más económica que la vidriera. Fíjense esta pintura gótica, parece hasta pre-renacentista, ¿por qué? Porque tenemos una actitud más natural de las figuras santas, un intento de generar sensación de profundidad, de perspectiva, que no salió de todo bien porque acá está la perspectiva medio rebatida, en el Renacimiento vamos a ver una perspectiva mucho más refinada, pero están esas tendencias presentes en la pintura mural gótica. Fíjense que está la arquitectura, el fondo que empieza a aparecer, no es un fondo plano como en el románico. Entonces la pintura mural es un formato importante que va a anticipar al Renacimiento. Hay pintores como el Giotto o como este mismo que Simone Martini que no sabemos si ubicarlo en la pintura gótica como anticipación de lo que vamos a ver en la próxima clase que es el Renacimiento temprano. Gracias por ver el video.